Gracias, compañera, compañero presidente. Pues buenas tardes a a todas y a todos. Comienzo mi participación señalando que en Movimiento Ciudadano observamos que la iniciativa preferente del presidente para reformar la ley de la industria eléctrica tiene fallas de forma y de fondo. De ahí que se esté llevando a cabo este ejercicio para enriquecer o modificar dicha propuesta presidencial. Sin embargo, también tenemos la preocupación de que las opiniones y propuestas de los especialistas y expertos que aquí se vertirán sean desestimadas a la hora de dictaminar, como ya se ha visto en otros parlamentos abiertos de otras comisiones, en donde la primera y la última palabra, lastimosamente, es la del Ejecutivo Federal. Es decir, la llamada 4T ha convertido al Legislativo Federal en una oficialía de partes y no en un poder con la capacidad de hacer valer su autonomía para legislar con base en la ciencia y la tecnología. Y también, desafortunadamente, no es así, porque se antepone el interés presidencial al interés general. En días pasados, la secretaria Rocío Nale comentó que esta iniciativa tiene la finalidad de quitarle la camisa de fuerza a la Comisión Federal de Electricidad. Pero no dice que la camisa de fuerza se le estaría poniendo a los ciudadanos, quienes serán los más afectados porque pagarían un costo más alto por la energía eléctrica. Además, de los daños a la salud por la contaminación que generan las carboeléctricas y las termoeléctricas, por ejemplo, la de Tula, que contamina el aire del Valle de México por la mala calidad del combustible. En este contexto, señores funcionarios, mi planteamiento también va en el sentido del costo de la energía generada por la CFE, porque para nadie es un secreto que es más cara que la generada por los privados. Además, de acuerdo con reportes de la misma compañía, tan solo en 2019 hubo subsidios por 75 mil millones de pesos que bien pudieran haberse utilizado en inversión de energías limpias y baratas, porque un país que moderniza su sistema eléctrico es un país que evoluciona. Entonces, de aprobarse la iniciativa en sus términos, ¿cómo será posible que con esta reforma no suba el precio de la energía eléctrica por tarifas más altas o por subsidios, si actualmente el precio por megawatt hora de las subastas eléctricas es en promedio 50% más barato que el promedio del costo de la energía generada por la CFE? ¿Cómo lograrán que el costo de la energía solo suba de acuerdo con la inflación, como lo prometió el presidente de la República? ¿Y cómo alcanzaremos las metas del Acuerdo de París y con los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, así como las metas y objetivos de la Ley de Transición Energética y de la Ley General de Cambio Climático? Si primero se despacharía la energía de las carboeléctricas y termoeléctricas de combustible altamente contaminante, antes que la energía generada por el viento y el sol. A este amigo funcionario que dice, viva el aire y el sol, también le digo que muera el carbón y el combustorio altamente contaminantes. Y termino mencionando que los costos reales en el despacho de energía no solo deben considerar aspectos técnicos, sino también aspectos ambientales de los cuales no se menciona nada. Costos ambientales y daños a la salud de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente.